Las chiquillas Ambrosías, almirada, me te quiero Hacer enamorada Es como no hacer nada Mata fuego en la mirada Mata dar el alma en casa La besó Y sentir que puedes En mi marido Todos en mi eres Feliz Y tu mirada No sabe No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor Desde hace tiempo Y en la ciudad Por el turismo Y me trajo Adiós Y ante mi Dios Te podría Jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós Adiós Amor 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 Y de ti Y esta vez para siempre Y de ti más atrás Porque sería Tentar Adiós Amor